Congresista Jordi Alcarrás. Congresista Arturo Díaz. Alegría presente. Congresista Carol Párez. Paredes Fonseca Carol presente. Gracias, congresista. La congresista Nilsa Chacón está presente, según me indicó hace un ratito. Sí, presente. Congresista Chacón presente. Gracias, congresista. Congresista Jiménez. Jiménez Heredia, presente. Gracias, congresista. Congresista Nieves Limachi. Presente. Gracias, congresista. Congresista Jenny López Morales. Congresista Juan Carlos Mori. Mori presente. Juan Carlos Mori presente. Buenas tardes a todos. Gracias, congresista. Gracias. Congresista Marta Modiano. Congresista George Málaga. Málaga presente. Buenas tardes. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Janeth Díaz. Presidenta, la tercera sesión de la comisión puede comenzar como sesión ordinaria. Congresista Kilográfica. Gracias. Sal찰 calamizar. Gracias. 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 Gracias, señor secretario técnico. Gracias, señor secretario técnico. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario técnico. Gracias, señor secretario técnico. Gracias, señor secretario técnico. Gracias, señor secretario. 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 Gracias. 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 Pero pero aguas abajo son más de 100 comunidades las que se verán perjudicadas por este derrame, lo cual les traerá diversos problemas en en términos de salud, alimentación, contaminación del ecosistema y lo peor. El recurso agua que tiene vital importancia para la vida. Como antes mencionados, desde la comisión se han remitido los oficios número 082-2022 dirigido al Ministerio de Salud y el oficio número 081-2022 dirigido a MIRIS, exigiendo tomar acciones inmediatas de acuerdo a sus competencias y en beneficio de las poblaciones indígenas afectadas por el derrame de petróleo. Así también se remitió el oficio número 086-2022 dirigido al Ministerio del Ambiente, exigiendo responder con celeridad frente a esta emergencia. Desde el reporte del derrame ya pasó como una semana y los pobladores afectados están sufriendo por el desabastecimiento del agua para consumo, la falta de alimentos y entre otros. Informo también que hoy, 21 de septiembre, en horas de la mañana, participé en la reunión solicitada por la Embajada de Francia en el Perú. En el marco de la visita a nuestro país, la diputada francesa Eleonora... En el sentido, como primer punto de orden del día, contamos con la presencia de la ministra Betsy Chávez Chino. Buenas tardes, señora presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos. ¿Me indica si se me escucha? Virita, si se le escucha, un movilito, por favor. A ver, disculpen un ratito, por favor. Claro. A ver, colegas congresistas, disculpen, vamos a dar continuidad. Señora ministra, nos podría esperar un minuto más, por favor. Le agradecemos. En el cual estábamos mencionando respecto al informe que hoy en la mañana hemos estado a conversar con la Embajada de Francia, exactamente con la diputada francesa Eleonora Paroit, diputada de la segunda circunscripción de francés en el extranjero. Durante esta reunión se plantearon las metas de ambos países respecto a la igualdad de oportunidades y temas relacionados a la ecología y medio ambiente, así como en el ejercicio de derechos con igualdad de oportunidades para la población culturalmente diversa. sección pedidos, los señores congresistas que lo puedan requerir, pueden formular sus pedidos. Señora presidenta, con su venia, puedo hablar. Sí, adelante señora congresista, podría identificarse. Muy buenas tardes señora presidenta, queridas colegas, soy la congresista Mary Eliana Infantes Castañeda. Señora presidenta, yo había solicitado a la Comisión de Agricultura que se presentara el señor encargado de Petro Perú, Hugo Chávez, pero no se ha presentado, probablemente sea para la otra semana, pero yo quisiera que esta comisión, por favor, lo invite. Y quisiera también, al igual que con la comisión anterior, fuimos a Nieva y visitamos con la presidenta parentes del periodista María, la matemática de Petro Perú, que fue el señor encargado de Petro Perú, sino por la segunda, la lectura de Petro Perú, que fue el señor encargado de Petro Perú, pero también la Aubertura de Petro Perú. Futura del oleoducto no peruano que ya se viene suscitando hace años, y ese informe ya lo venimos presentando todos los congresistas, inclusive hay congresistas de la anterior gestión que ya lo habían ya gestionado y habían informado de la ruptura de este oleoducto norperuano. Entonces ellos quedaron en el momento del reclamo, habían quedado ir a la zona, inclusive dijeron que lo habían reparado ya, caso que no es así. E inclusive la misma residenta, que disculpe que lo tome el nombre de la colega, Margot, con ella fuimos y hemos visto que le habían puesto como unos tipos colchones, o sea como almohadillas para que aspire el petróleo, pero que cuando llueve, como sigue saliendo el agua, toda esa afluencia del petróleo sigue derramándose. Se calcula que ya van más de 500 barriles de petróleo derramado y el oleoducto se sigue deteriorando. ¿Qué hace Petro Perú? ¿Por qué no va a esa zona? La contaminación es cada día más eminente. Los señores viven, los pobladores nativos viven de la alimentación de los peces y eso no hay. Y los pocos que hay están contaminados. Sus hembríos no los pueden ni regar siquiera con esas aguas. Y para consumo humano, nosotros sabemos que la mayoría de todas esas orillas del río Marañón, del río Nieva, todos ellos lo ingieren de los mismos ríos. Por favor, tenemos que hacer algo. Nosotros estas semanas de representación nos vamos a constituir para allá y vamos a estar dentro de la zona, nos vamos a hacer Népar, río Santiago. Vamos a traer nuevamente las evidencias de las cuales ya he mostrado el petróleo en el pleno anterior de este jueves que pasó. Y lo tengo el petróleo ahí. Es un petróleo, pero así, crudo y espeso. Es momento que, por favor, nosotros, como usted, señora presidenta, es una persona también, al igual que yo, somos de la zona del Perú pobre, del Perú profundo. Entonces, nosotros tenemos que ser los representantes de nuestro pueblo. Ya dejémonos de hablar, dejémonos de estar acusándolo a los otros colegas, como han hecho también en esta semana entrevistas, que solamente causan rechazo de la población, que ven que nosotros damos un mal ejemplo, que nosotros solamente partamos peleándonos. No, nosotros es hora de que nos unamos más. Los pueblos nos necesitan. Yo pido, señora presidenta, a través de usted, la presencia del señor Hugo Chávez y la visita de la Comisión de Pueblos Andinos a la zona de Nieva. E inclusive, yo creo que también partícipe acá la colega Paredes de la región San Martín, Caro Paredes, que también le vamos a invitar para que vea, porque usted sabe que este holoducto norperuano va desde Loreto, San Martín, Amazonas, lo que es Piura y Llegantumbe. Que son 1.100 kilómetros de recorrido que hace este oleoducto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanta empatía? ¿Por qué nosotros no nos identificamos? Solamente se derramó, bueno, no solamente, se derramó el petróleo acá en Lima, que también es un hecho, pero repugnante, ¿no? Porque siempre se pronunciaron a nivel mundial. Pero lo que se vive en la selva peruana es a diario, a diario, a diario, por años. Y nadie dice nada. Y sin embargo, los informes dicen que sí, se van. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento han ido los pobladores? Yo tengo que lo voy a pasar, si gusta, el día de mañana. Todo ese informe. Y los pobladores están que lo ven, lo miran y lo sacan el petróleo así con sus tinas. El informe lo están mandando a nivel nacional y ya se fue a nivel mundial, pero sin embargo, nadie decimos nada. Es hora de que empecemos a trabajar. Señora Presidenta, mucho más de lo que estamos haciendo ya. Pero queremos que los encargados, como el señor Hugo Chávez, director de Petro Perú, por favor, en esta comisión, responda. Responda por ello y nos aclare qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, señora Presidenta. Y con su permiso, espero respuestas. Gracias. Gracias, señora Presidenta. a la señora Ministra de Cultura para que ella nos pueda informar respecto al ministerio. Seguidamente, tenemos la participación del congresista Mori. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas. Efectivamente, solo tengo que hacer dos pedidos puntuales, señora Presidenta. Usted ya lo ha mencionado, la colega María Infantes también lo ha mencionado, sobre el tema del derrame del petróleo. Ahora, acá en mi región Loreto, hace una semana también se ha presentado un nuevo derrame en la zona del río Cuninico, que abarca dos comunidades importantes, Cucamas, que es Cuninico y Miraflores, y que, como usted bien lo mencionó, estas aguas se advierten, llegan hasta el río Marañón y contaminan la alimentación, alteran el ecosistema, básicamente, de lo que se alimentan nuestros hermanos de estas grandes comunidades, y que también van a contaminar el río Marañón y, por ende, al resto de más de cien comunidades, como usted lo mencionó. Es preocupante, señora presidenta, y pido que, por su intermedio, se pueda esclarecer todos estos hechos, porque hay varias versiones, independientemente de lo que, cuál ha sido la causa, se tiene que encontrar responsabilidades, señora presidenta, porque los pueblos de mi región están adoleciendo de este tema ya por años, y siempre estamos dando la vuelta en el mismo tema de echar la culpa a nuestros hermanos indígenas o de que son derrames ya propiamente por el desgaste, el mantenimiento de este oleoducto, pero necesitamos la intervención urgente tanto de PetroPerú como de los organismos que hacen la fiscalización y el control tanto ambiental como del mantenimiento de este oleoducto, que necesitamos conocer justamente cuál es el motivo de toda esta problemática que están acarreando e insto a lo ejecutivo a intervenir lo más prontamente posible en solucionar las demandas de estas comunidades que tanto están necesitando. Y, por otro lado, señora presidenta, la semana pasada justamente le mostré un video y se llegara una inquietud referente a unos terrenos de nuestros hermanos Pucamas, también que están a 15 minutos de la ciudad de Iquitos, que tienen problemas territoriales con la marina. A pesar de haber hecho el informe, haber hecho la insistencia de pedido ese día, señora presidenta, la marina de guerra sigue haciendo operativos en esa zona, no respetando a los comuneros, siguen haciendo prácticas de tiro, están ingresando, inclusive aparentemente tropas de otra o soldados de otras naciones, y crea temor e inseguridad a nuestros pobladores, hermanos Pucamas, de las comunidades nativas de independencia y de otros pueblos que están cercanos a esa zona. Yo espero, señora presidenta, que por su intermedio podamos instar a la marina de guerra a estar presente en algún momento en una sesión de esta importante comisión y esclarecer este tema de nuestros hermanos, de las comunidades indígenas de independencia en el Bajo Amazonas o cerca de la ciudad de Iquitos a 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, colega congresista. Damos el pase también a la congresista Rivas. Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias por su intermedio saludar a los colegas congresistas presentes. Bien, en vista de la problemática que atraviesan los pobladores de los distritos de Guaros, San Buenaventura, Canta, Santa Rosa de Quibes, Aragua y Guamantanga, estos ubicados en la provincia de Canta, que está ubicado en la región de Lima Provincias, quienes vienen sufriendo las consecuencias de la contaminación de la cuenca del río Chillón a causa de las actividades mineras en la zona, situación que preocupa a miles de pobladores principalmente por lo ocurrido el 13 de junio del presente año, el cual fue el derrame de 34 toneladas de concentrados de zinc en el río Chillón a la altura de la provincia de Canta. Ya han transcurrido varios meses desde el incidente, señora presidenta, y la información presentada por las autoridades todavía está incompleta debido a que la población no ve reflejadas las sanciones a la o a las empresas que ocasionaron tal hecho de contaminación. En ese sentido, señora presidenta, traslado esta preocupación en el seno de vuestra comisión a fin de que se invite a los representantes de las poblaciones afectadas para que se conozca directamente esta situación que atenta contra miles y miles de pobladores de la provincia de Canta. Asimismo, señora presidenta, darle a conocer también la supuesta contaminación del río Cañete con elementos, sustancias, parámetros químicos y biológicos por parte de la compañía eléctrica del Platanal, S.A., por lo que solicito que la comisión adopte las acciones que correspondan para apoyar a la población afectada. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, colega congresista, que ya lo han tomado nota y estaremos tomando acciones. Algún congresista más, que estamos en sección de pedidos, por favor. Presidenta Málaga, por favor. Adelante, colega Málaga. Muchas gracias, presidenta. Yo tengo un pedido porque ahora en el mes de noviembre va a venir a Perú la 19ª reunión de la Conferencia de las Partes sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestre. Nosotros hemos trabajado un proyecto de ley sobre este tema y es la conferencia que busca básicamente proteger la fauna silvestre global amenazada de tráfico innecesario. Y hay un pedido especial de Panamá de proteger a una familia de tiburones que se llama Carcarínide, también está presente aquí, y hemos enviado un oficio desde mi despacho ya hace unas semanas para conocer la posición de nuestro país al respecto, es decir, si el Perú está a favor o en contra de que en esta cumbre de proteger esta especie. Y nos han informado que votarán parcialmente a favor, lo cual es una posición un poco extraña, no es cierto que va a pasar. Entonces, esto es especialmente relevante porque nuestros países vecinos piden la protección completa de esta familia. Entonces, por eso, yo quisiera pedir a la comisión citar a la delegación peruana que acudirá a esta cumbre formada por Imarpe y produce básicamente a explicarnos esta posición de voto. ¿Por qué es que ellos dicen que están parcialmente a favor? ¿Cuáles son las condiciones que ameritarían esta protección que, por supuesto, se cae madura en este país también porque es toda la región que está a favor? Y sería bueno citar a esta delegación junto a dos ponentes especialistas que nos ayuden también a debatir el tema y a entender mejor por qué Perú debería adoptar una posición a favor. Ese sería mi pedido, señora presidenta. Muchas gracias. Está bien, colega, estaremos al pendiente y ya lo vamos a agendar seguramente para la siguiente sesión. Gracias. Pasamos a orden del día. Señores congresistas, debo hacer, debo hacerle presente que para el desarrollo del orden del día oportunamente se ha recibido la solicitud de la ministra de Cultura de la señora Betsy Chávez Chino para modificar el orden de su participación debido a la coincidencia de un viaje impostergable que tuvo que realizar y que sin embargo respetuosamente nuestra invitación va a participar como primer punto de agenda. Cabe señalar que este intercambio del orden también se coordinó con los siguientes invitados. La viceministra de Acción Ambiental del Minam, señora Elizabeth Silvestre Espinosa. Señora ministra de Cultura, bienvenida, mil disculpas por hacerle esperar contar con presencia es muy importante por lo tanto la señora ministra se está siendo presente virtualmente. Señora presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos por su intermedio saludar a cada uno de los miembros de la comisión para mí es muy importante estar el día de hoy con ustedes como bien indicó me hubiese gustado y tenía previsto además estar de manera presencial. Sin embargo como ustedes tienen conocimiento en el mes de abril el día 10 de abril dio de manera lamentable una caída en una parte de la fortaleza de Cuelap cito en Chachapoyas. Entonces desde el día 19 al día 29 tenemos a un equipo de investigadores que vienen de diferentes universidades del mundo y para el día de mañana tenemos que estar desde tempranas horas y como solamente hay vuelo al mediodía y a la una de la tarde no pude viajar el día de mañana como nosotros teníamos previsto de manera inicial entonces he tenido que viajar el día de hoy. Por esa razón señora presidenta a través de usted a toda la comisión no puedo estar de manera presencial pero sí aprovechando la virtualidad y sobre todo el entendimiento que usted nos ha demostrado. El día de hoy para nosotros es fundamental dar a conocer los lineamientos de gestión del Ministerio de Cultura justamente para la protección de los derechos de pueblos indígenos y originarios y del pueblo afroperuano. Van a ir pasando las diapositivas entonces aquí primero mencionar algunas generalidades que ustedes tienen conocimiento. En el país tenemos 55 pueblos indígenas originarios 51 de estos son amazónicos y 4 son andinos. 8.984 localidades de pueblos indígenas originarios es lo que nosotros tenemos registrados. Aquí podemos mencionar por ejemplo los 4.907 comunidades campesinas que están registradas 2.303 comunidades nativas y 1.774 localidades de otro tipo. Debo indicar y lo vamos a dar a conocer más adelante también porque yo sé que ustedes señores parlamentarios tienen pleno conocimiento de esta data pero les indico uno de los lineamientos que hemos asumido nosotros desde la cartera de cultura y además nos evitaríamos muchos conflictos sociales pero lo más importante más allá de evitar conflictos sociales es poder entender la realidad de todo lo que congrega el Perú que no es una nación el Perú es un conjunto de naciones muchas etnias que convivimos ancestralmente pero que por alguna u otra razón aún se encuentran desatendidas del Estado entonces hace 12 años que se creó la cartera de cultura uno de los objetivos era poder minimizar estas brechas que existían de ahí que surge pues incluso desde antes la noción de consulta previa que como muchas veces se hace en nuestro país se hacen malas copias se dice que hay consulta previa sin embargo en 12 años de existencia la cartera de cultura que se ha cumplido recién ahora en el mes de septiembre en el país solamente se han realizado 69 consultas previas en 12 años que es diferente la realidad de Colombia en Colombia se realizan aproximadamente 2000 consultas previas al año entonces esto es importante indicar esta data porque si no aprendemos a cambiar el enfoque que le hemos dado al país o que debe de tener el país reitero no solamente para minimizar los conflictos sociales sino para poder maximizar el entendimiento de nuestros pueblos originarios de nuestros pueblos indígenas para lograr que ellos puedan integrarse al Estado peruano entonces ese es un alimento que hemos considerado nosotros que va a tener ahora mismo una flexibilización de la norma y nosotros con toda la predisposición de poder además trabajar de la mano con ustedes a fin de poder garantizar una real consulta previa otra diapositiva por favor acá la propuesta de política nacional de pueblos indígenas originarios al año 2030 aquí está por ejemplo fortalecer la seguridad jurídica de las tierras y territorios asimismo querer impulsar un desarrollo sostenible que incluya visión y prioridades queremos salvaguardar queremos revalorizar la cosmovisión y conocimientos tradicionales asimismo garantizar condiciones para el pleno ejercicio de derechos de consulta previa y participación lo que mencionaba hace un momento queremos garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial los famosos Piazi en breve voy a expandir un poquito más ese tema de Piazi queremos garantizar la autonomía en igualdad y sin discriminación de mujeres indígenas u originarias y disminuir la vulnerabilidad de pueblos indígenas u originarios ante los efectos del cambio climático dije que iba a ampliar un poquito más el punto de poder garantizar la protección de derechos de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial y yo estoy segura que con el apoyo de la comisión de la que usted preside señora presidenta y además de los parlamentarios que son parte de esta comisión vamos a poder lograr algo histórico en el país les comento hemos estado yendo a diferentes regiones y nos hemos encontrado con una realidad muy cruda y hay que mencionarlo en regiones de la selva quizá y un poco más más ampliamente en el gobierno regional de Loreto nos hemos encontrado hace una semana y media que estuvimos en la ciudad de Iquitos que había una campaña mediática muy fuerte y yo puedo pasarle la comisión a través de un informe del ministerio de cultura una campaña que desconocía a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial que decía que simplemente ellos no existen y era una campaña de más que se estaba dando a través de medios de comunicación con spots claramente pagados y ahora la pregunta es ¿por qué habrían personas no sé si naturales o personas jurídicas porque ese tema tiene que investigarse que están indicando la no existencia de los pies o desconociendo la existencia de los pies pues sencillamente porque como es de conocimiento público tenemos áreas que se quieren explotar tanto en materia de petróleo como de tala de árboles y justamente son estos espacios aquellos que ocupan nuestros hermanos Piazi entonces bajo ese tipo de campañas mediáticas fuertes a nivel de regiones donde sabemos que hay población Piazi se está buscando simplemente desintegrarlos un tema gravísimo que creo que es importante transparentar en esta comisión para el conocimiento de ustedes y además a través de la comisión de cultura hacer un seguimiento conjunto y tomar aras en el asunto asimismo quiero mencionar sobre la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial que es justamente los Piazi primero mencionar que este es un control territorial de las cinco reservas indígenas y de las dos territoriales aquí tenemos el área en hectáreas hay una articulación de medidas y mecanismos para protección de Piazi que está asumiendo la cartera de cultura aquí por ejemplo tenemos tres ejes que consideramos importantes que es el reconocimiento y categorización de reservas indígenas que por cierto nos está costando mucho porque hemos encontrado mucha oposición de los ejecutivos regionales y locales hablamos de atención articulada y sobre el punto número tres debo mencionar el fortalecimiento de aquellos mecanismos para la implementación del régimen especial transsectorial aquí nosotros debemos hacer énfasis que no es un tema que se pueda manejar de manera aislada hacerle frente a esto amerita un trabajo conjunto articulado y reitero transparentando información y eso es algo que nosotros asumimos que es importante que tanto desde la comisión de pueblos como desde la cartera de cultura podamos mantener información que nos permita articularnos no como instituciones del legislativo y del ejecutivo de manera conjunta hacer frente a esto puedo decir de manera preliminar que estando solamente a una semana y media de las elecciones municipales y regionales de todo el país va a ser muy importante señora presidenta hacer una un evento conjunto con los con las autoridades locales y regionales electas y comprometerlos por qué no hacer un un convenio un compromiso de de asumir la defensa férrea de de nuestros pueblos la política aquí mismo menciono el punto en otro eje qué se hace sobre el derecho a la consulta previa más adelante por favor qué se hace sobre el derecho a la consulta previa y partida por este tema mencioné una data que escandaliza en 12 años en 12 años tener 69 consultas previa en nuestro país mientras que en nuestro país vecino de Colombia se tienen dos mil consultas previas por año no hacen más que desnudar la realidad que tenemos y lo mucho que hay por avanzar nos hubiese la la pérdida de vidas nos hubiera nos hubiésemos ahorrado el divorcio que existe sobre la confianza de nuestros pueblos indígenas y nuestros pueblos originarios si el estado peruano desde un primer momento hubiese considerado lo que ellos consideran no por un tema de pecuniario sino por un tema de reconocimiento de protección al agua de protección a sus reservas entender que para nuestros hermanos el cuidado de los recursos naturales es tal cual fuese una una persona jurídica ¿no? los consideran seres de derecho y entonces uno se pregunta si estamos en una crisis y estamos todavía pasando la crisis post pandemia las personas no comemos metales las personas consumimos agua consumimos alimentos y son justamente nuestros hermanos de estas zonas agrestes del país aquellos que se encargan y se han encargado de darle sostenibilidad al estado entonces es importante hacerlos parte del estado y no solamente que quede como verbo florido en un espacio aislado ¿no? entonces aquí estamos colocando nosotros ¿qué se hace sobre el derecho a la consulta previa? uno asistencia técnica para implementar la consulta previa que es una de las aristas que nosotros estamos tomando la batuta y esperamos reitero en una segunda reunión ya sea a través de ustedes a través de ustedes señora presidenta de la comisión que pueda nosotros podamos ir o poder venir ustedes también al ministerio de cultura para ver esta implementación de la consulta previa en el sector cultura y no quedarnos pues en estos 69 que quiere decir que la cartera ha avanzado a menos de 10 consultas previas al año tres el seguimiento de procesos y acuerdos de consulta previa y acá mencionamos el carácter vinculante que no sea el saludo a la bandera que no sea convocarlos y ellos que nos digan no estoy de acuerdo por estas razones y simplemente de manera de manera oficinista se tome decisiones tan importantes sobre territorios donde ellos viven donde han vivido ancestralmente y no se les considere porque eso es lo que más molesta y les molesta y con mucha razón cuatro el fortalecimiento de capacidades en consulta previa y formación de facilitadores aquí nosotros desde la cartera se ha venido implementando los gestores no se trata solamente de decir bueno que vayan y que les digan en qué consiste esta consulta previa sino que podamos comunicarnos a través de la lengua o del dialecto y que ellos entiendan que tenemos la intención real de hacerles comprender en qué va a beneficiar la consulta previa sobre determinado tema tema N y eso es algo que se está logrando de manera continua y se ha implementado a partir de este año punto 5 la asistencia técnica en instrumentos de gestión ambiental actualmente y más adelante seguramente también lo va a indicar la viceministra de interculturalidad Rosilda Anunta que también tiene mucha experiencia en esto en la cartera de cultura por primera vez en un gobierno estamos contando con una presencia tan activa de nuestros hermanos originarios de que ellos también nos enseñen de que ellos nos enseñen su cosmovisión que es importante entender y poder integrar dentro de la cosmovisión que hemos tenido en el estado peruano durante tantos años hasta el momento tenemos 70 procesos implementados y dos en curso si me preguntasen si es suficiente yo les diría que por supuesto que no todavía no es suficiente porque teniendo la analogía de que en el estado colombiano y reitero esto se tienen 2.000 consultas previas al año y nosotros menos de 10 al año en definitiva no es suficiente pero se está iniciando se está iniciando y necesitamos calar más profundamente en el pensamiento no sólo de nuestros hermanos ciudadanos de este país sino y principalmente en las autoridades locales y regionales indicando que hemos encontrado de manera preocupante anuncios mediáticos en regiones que desconoce que hay piasee y eso sí debe alertarnos porque que en una región donde se sabe caso Loreto que tenemos este tipo de población no se les quiera reconocer y por el contrario se diga que no existen con el fin de querer hacer yo que sé con el territorio donde habitan nuestros piasee sería preocupante estaríamos hablando quizá y con una investigación sostenida de un hecho que podría mellar con la integridad física de nuestros hermanos adelante que le informen que esta vez está nada más ya a ver cuatro qué significan los planes de vida comunal aquí debemos de mencionar tres ejes también actencia técnica a gobiernos subnacionales no porque hay otras porque hay otras también como capacitaciones dirigidas a líderes y a lideresas indígenas del circuito petróleo hay interferencias señora ministra disculpa señora ministra no descuide descuide reitero cuatro qué significan cuál es el sustento legal creo que creo que es un un micro que se ha sí por favor colegas congresistas podrían silenciar sus micrófonos gracias muchas gracias cuatro mencionaba aquí qué significan los planes de vida comunal debemos decir primero asistencia técnica a gobiernos subnacionales proyectos y organizaciones indígenas y lo subrayamos asistencia técnica a gobiernos subnacionales es algo que necesitamos y creo que en semana y media que tengamos a varias autoridades elegidas salvo el tema de segunda vuelta aquellos que vayan va a ser importantísimo señora presidenta de la comisión de pueblos indígenas y de cada uno de los miembros hacer un trabajo coordinado y conjunto lograr un compromiso de este nivel va a ser muy importante cuando ir aquí a cuatro años dos las capacitaciones dirigidas a líderes y lideresas indígenas del circuito petrolero en Loreto y eso tiene que ver con lo que he venido mencionando desde que inicié mi intervención tres los próximos pasos que involucra actualización de la guía de guía de planes de vida y publicación de la base de datos de planes de vida a nivel nacional en la base de datos de pueblos indígenas debo precisar que en la cartera de cultura estamos en un proceso férreo de flexibilización de normas es decir de reforma de normas porque reitero en aras de transparentar la información cuando se hace esta cartera quizá una de las carteras más jóvenes porque tiene 12 años se formula la legislación pero ha avanzado más al ritmo de otras carteras que a ritmo propio ejemplo cuando alguien quiere hacer un saneamiento físico legal de algo en cualquier parte del territorio nacional se pide una opinión al MINAM y se pide una opinión y aparecemos nosotros solamente a nivel técnico para decir ahí no se puede normalmente somos los malos de la película entonces siempre somos los que estamos el apéndice de algo o el anexo de algo entonces lo que falta y en eso estamos orientados ahora es de que la cartera de cultura tenga peso propio y tenga un direccionamiento para posicionar a nuestros pueblos indígenas y originarios y población afroperuana dentro del marco en el que ha sido creada esta cartera de cultura y reitero no ser apéndice de algo sino que ambos viceministerios tanto el de patrimonio cultural como el de interculturalidad puedan tener el sentido de pertenencia y lograr las mejoras que el país necesita sobre la política nacional del pueblo afroperuano objetivos prioritarios que tenemos son cinco reducir la discriminación étnico racial y racismo mejorar sus condiciones sociales mejorar condiciones económicas incrementar la autonomía de las mujeres y creo que esto va de la mano en los diferentes sectores y mejorar la participación ciudadana el 60% de los peruanos que percibe que las personas afroperuanas son más discriminadas que el resto de la población por el color de piel es una cifra alarmante que es el 82% el siguiente por favor aquí tenemos un mapa geoétnico de presencia concentrada de la población afroperuana en nuestro país en territorio nacional que se ha elaborado desde la cartera de cultura y lo tenemos aquí visualizado este mapa geoétnico de presencia de pueblo afroperuano nos permite visibilizar a los afroperuanos en el país reconocer la pertenencia al territorio y contribuir al diseño e implementación de políticas hay una metodología que permite además la actualización de fondo utilizando bases de datos del censo del año 2017 con criterios estadísticos y sustento cualitativo teórico para la identificación de hogares afroperuanos y centros poblados en el país el incremento de identificación de número de hogares afroperuanos de 22.000 a 362.000 y más hay una identificación de 2681 centros poblados con presencia concentrada de pueblo afroperuano en el territorio nacional esta data es importante porque les menciono como un asterisco dentro de la cartera de cultura y me voy nuevamente hacia atrás hace 12 años se indicó que uno de los objetivos que tenía la cartera era tener mapeado es decir un registro nacional de trabajadores del arte artesanos cantantes compositores todos aquellos que se consideran artistas en nuestro país han pasado 12 años señores parlamentarios señora presidenta de la comisión por su intermedio y no se logró este objetivo entonces nosotros al iniciar ese espacio porque había un avance que se denominó rentoca el año pasado pero se avanzó y lamentablemente por un tema presupuestal quedó ahí entonces pese a que lo teníamos proyectado cuando ingresamos para el otro año lo que estamos haciendo y permítanme utilizar este argot le metimos quinta para que se pueda ejecutar este año y tener un registro nacional entonces en aras de esa analogía debo indicar que es importante tener sectorizado algo para poder intervenir y para poder hacer cambios para poder hacer mejoras para poder hacer reformas eso es lo que se ha buscado con este mapa geoétnico poder identificar dónde está la concentración para poder fortalecer justamente esos espacios a mí me gustaría decir y desaparecer la discriminación pero en todo caso minimizar esta brecha absurda de discriminación por temas de etnia que puede parecer hasta reitero absurdo pero que lamentablemente todavía sucede en nuestro país punto 7 la implementación del enfoque intercultural en las entidades del estado qué significa esta implementación del enfoque tenemos 39 a la fecha gestores interculturales en 15 regiones estos 39 gestores interculturales ojo manejan la lengua o el dialecto a los lugares a los que van ese es un tema muy importante porque sabemos y eso es mi calidad de parlamentaria en algún momento uno viaja a un lugar y te hacen toda la atención solamente en castellano y hay personas pues que no todos te hablan castellano entonces la cartera de cultura implementó esto 39 gestores interculturales en 15 regiones del país con miras a que podamos tener más y además sean parte de la comunidad 197 entidades públicas han recibido información justo sobre estrategia intercultural tenemos 59 entidades públicas que han solicitado asistencia técnica a los gestores interculturales y esto nos nos da a nosotros la data de que existe el interés de poder aplicar este enfoque en todas las instituciones del estado tenemos 202 jornadas de vacunación acompañadas muchas personas muchas personas en nuestro país tenían temor al momento de la vacunación por una campaña que se hizo a través de medios alternativos a través de redes sociales diferentes medios de no dejarse vacunar pero qué diferente fue cuando personas de la comunidad que ellos reconocían como un APU por ejemplo y que además tenía la categoría de ser gestor interculturales decía la importancia de esta vacunación y se tuvieron pues a madres con sus niños o ancianos siendo siendo parte de este proceso de protección de salud tenemos además 1622 servidores y servidoras públicas y agentes externos que han participado en el curso autoguiado que es el ABC de la interculturalidad y esperamos seguir creciendo este estos dígitos a fin de poder generar más conciencia sobre este tema hemos intervenido además en 223 puntos de atención en el marco de la primera campaña fluvial y aérea aquí en Loreto en Ucayali y también en la ciudad lacustre de Puno estas son plataformas itinerantes de acción social del Pías que va de la mano con el NIDIS yo la verdad estoy sumamente agradecida señora presidenta de la comisión porque creo firmemente que debemos construir un país en el que tengamos una sociedad de iguales como lo mencionamos en la última PPT y libre de discriminación creo que tenemos un gran trabajo por delante y que a través de su presidencia y a través de cada uno de los integrantes podamos trabajar de manera conjunta demos muestra y reitero en este finalizando este proceso eleccionario de reunirnos con autoridades locales y regionales y plantear una agenda que nos permita generar consenso yo creo que eso es vital creo que eso es importante y estos espacios de diálogo nos van a servir presta además para una próxima reunión en la que puede estar de manera presencial como ha sido mi interés también poder estar con ustedes a pesar de tener estos medios digitales no hay nada como poder estar presencialmente en una reunión estuvimos hace unos días en la comisión de cultura de manera presencial y es algo que anhelo a fin de poder compartir esta data de poder también hablar con los señores parlamentarios sobre temas tan importantes como los que hemos abordado el día de hoy muchas gracias señora presidenta de la comisión muchas gracias a cada uno de los señores parlamentarios que están presentes en la comisión el día de hoy en esta sesión ordinaria a usted agradecerle señora ministra por brindarnos esta información lo que son los lineamientos de su gestión en favor de los pueblos andinos amazónicos y afroperuanos con incidencia en política nacional de pueblos indígenas protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial y monitoreo especialmente en las zonas de frontera derecho a la consulta previa planes de vida comunal implementación de la política nacional del pueblo afroperuano al 2030 mapa geoétnico en el país implementación del enfoque intercultural de las entidades del estado en todos los niveles señora ministra esperemos tenerla en otra oportunidad presencialmente también a nuestros colegas congresistas para seguir trabajando articuladamente por lo tanto muchísimas gracias señora ministra estaremos pasando a las preguntas y por favor señores congresistas también mencionarles que tenemos presencialmente damos la bienvenida a la señora viceministra de intel interculturalidad señora Rosinda Nunca así como a la directora de pueblos afroperuanos la señora Susana Matute y como también tenemos presencialmente quien nos está acompañando nuestra colega Carol Carol Paredes Fonseca señores congresistas pueden ver sus preguntas señora presidenta la palabra señora presidenta señora presidenta no sé si me puede permitir la palabra mera infante señora presidenta estoy pidiendo la palabra está bien colega infante primero le vamos a dar la palabra a la ministra y seguidamente a usted gracias muchas gracias señora presidenta de la comisión agradecer también a la colega mera infante como les comentaba en estos momentos yo todavía me encuentro en Jaén tengo de aquí cuatro horas o cinco horas hasta Chachapoyes les pediría por favor me dispensen se va a quedar la señora viceministra porque entenderán que la agenda que tengo en estos momentos para llegar hasta Chachapoyes es un poquito compleja por el tema de carretera y ustedes saben el terremoto que hubo entonces si tenemos la carretera un poquito difícil les pediría de todo corazón que puedan dispensarme de continuar en esta sesión porque la línea se va a ir también cuando entre en carretera dicho eso señora ministra disculpe que le corte pero quería hacer una pregunta chiquitita una recomendación que le diga nosotros somos congresistas de Amazonas está también la colega Carol está el colega en Málaga que está muy interesado en el problema de Cuena entonces nos hubiera gustado bueno personalmente digo yo así me hubiera gustado que me hubiera hecho partícipe de esta reunión porque nosotros estamos desde agosto reclamando por Cuena y a nosotros nos interesa Cuena y yo le agradezco también por lo que usted acaba de decir disculpa que le corte yo soy de la zona y sé pero hay movilidad todo el día lo que nosotros usted ha dicho acerca del derrame de petróleo que se está ocasionando en la zona que nosotros somos seres humanos al igual que los indígenas y no debemos de tomar metales en nuestra agua que consumimos a diario yo quiero y le agradezco que me apoye en esto y que el señor Hugo Chávez esté en la reunión de pueblos andinos sea usted una de las gestoras para que él responda a las preguntas que le voy a hacer y le pido muy encarecidamente que la próxima vez nos haga partícipe de estas reuniones porque nos interesa involucrarnos con el pueblo y tener compromisos serios y nosotros fiscalizar que todos esos compromisos se realicen de acuerdo a lo que usted establezca en esas reuniones le agradezco señora ministra por el interés de Cuelas en esta semana de representación voy a ir al final de semana para ver y conversar con el señor presidente del frente de defensa y el señor alcalde también para ver en qué medida se ha quedado todo esta esta reunión que van a hacer el día de mañana muchas gracias pero para la próxima invítenos por favor gracias muchas gracias señora presidenta señora presidenta por su intermedio le agradezco a usted y a la colega señora ministra señora ministra porque nosotros tenemos preguntas y sinceramente quisiéramos pues que nos responda a usted y no sé si ahorita tienen ya las preguntas los colegas congresistas y también de mi parte ¿no? podría escucharnos por favor porque ¿quién nos va a responder a estas preguntas que tenemos y es necesario que nos puedan escuchar? Así es señora presidenta necesitamos escuchar a la ministra si quiere una pregunta breve por favor para la ministra por favor podría identificarse colega congresista colega congresista el congresista Chacón Chacón Trujillo Nilce Chacón una pregunta breve para la ministra gracias gracias señora presidenta a través suyo quisiera hacerle una consulta basado al a la ministra basado en los mapas geoétnicos que se tiene de información numérica muy tiene una una información numérica muy valiosa de la presencia concentrada del pueblo afroperuano en el territorio nacional en el mapa del dos mil dieciséis por ejemplo ya se había identificado la presencia afroperuana en Tumbes Piura Lambayeque también en mi región Ancash en Lima Metropolitana Lima Provincias Callao y Carequipa y Tacna pero sin embargo yo quisiera señora presidenta que me informe qué acciones o qué políticas públicas focalizadas se están tomando con estos mapas que tienen hasta la ubicación geográfica y la cantidad de grupos poblacionales afroperuanos que habitan en el Perú si esta herramienta sirve para garantizar el ejercicio de los derechos de la población afroperuana yo quisiera saber señora presidenta a través hacia la ministra consultarle en qué política de gobierno se ha utilizado en las de vivienda tal vez en las de educación lo pregunto porque yo veo que desde el 2016 el ministerio de cultura tiene estos datos que si bien fueron nutridos y mejorados gracias al censo del 2017 ya deberían de tener una aplicación o utilidad práctica muchas gracias señora presidenta adelante el congreso espero respuesta señora presidenta creo que está escuchando la ministra y nos tiene que responder seguidamente al colega congresista mori señora presidenta en todo caso mientras voy avanzando en carretera hasta donde obtenga señal para poder absorber las preguntas de los señores parlamentarios indicaba la colega por su intermedio señora presidenta sobre la data que se tiene del año 2017 en efecto yo mencioné haciendo una autocrítica de la cartera de cultura desde hace 12 años hay objetivos que no se han cumplido que no son de este gobierno que son de gobiernos atrás y que nosotros al ingresar a la cartera el 5 de agosto hemos decidido tomar como se dice el toro por las astas yo me estoy enfocando ahora mismo en el tema de consulta previa que considero nos va a permitir a nosotros como estado peruano no hablo aquí como gobierno yo creo que como estado peruano de poder disminuir las brechas que tenemos sobre la data que indica la señora congresista que mencioné además en las en las PPT debo de mencionar además que dentro de las políticas públicas que están ante el decreto supremo que se emitió el año pasado en el marco del gobierno y que forma pues parte de las directrices en estos cinco años para nosotros es fundamental que desde las diferentes carteras tengamos un enfoque transversal hay convenios les comento que se tienen con diferentes carteras pero que por un tema de norma no se han logrado afianzar y es uno de los asuntos que por ejemplo nosotros discutíamos la semana pasada la semana pasada o semana y media atrás no me dejan mentir el señor parlamentario eduard málaga y la señora parlamentaria carla carol paredes además que son participantes muy activos de la comisión de cultura y les mencionaba que tenemos que tener una flexibilización de normas y si bien es cierto hemos tenido un tema lento patrimonio cultural estamos mucho más atrás en asuntos de interculturalidad mucho más atrás prueba de ello señora presidenta por su intermedio a la señora parlamentaria que que habló hace un momento lo cual deciste a Chacón es la data que di respecto a la analogía que hacíamos en consulta previa con Colombia entonces tenemos mucho tramo por avanzar si creo que es pertinente que temas en específico pudiésemos tener una una reunión presencial ya sea en la cartera de cultura o de manera presencial que yo pueda estar en la comisión de cultura como les digo hay convenios pero solamente está el convenio la firma y no se avanzaba durante muchísimos años hablamos de 12 años eso es lo que podría mencionarle por su intermedio señora presidenta a la señora parlamentaria Chacón Trujillo que le dieron Gracias. 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 Vamos a realizar las tomas de muestras de monitoreo. En el segundo criterio, como ustedes pueden visualizar en la siguiente lámina, por favor, es la contaminación de la población y el ambiente por sustancias peligrosas por encima de los niveles intencionalmente se consideran aceptables para la salud humana. Este criterio a la fecha venimos coordinando con la DIGESA y la JEREZA de Loreto, los cuales ellos nos han manifestado justamente en las coordinaciones previas que hemos tenido, que ellos están contando con un plan de monitoreo para la calidad de agua para consumo. Ellos también están dentro de su programa, cuentan con un cronograma del 23 al 27 que van a realizar en puntos de fuentes de agua en este lugar de Cuninico. El siguiente, por favor, tenemos los criterios de tres, justamente ahí también nosotros analizamos lo que es el riesgo para las poblaciones vulnerables y este criterio se está solicitando la información por parte del CENEPRED, que justamente es la autoridad que evalúa la estimación de prevención y reducción del riesgo de desastres. En el criterio cuatro, nosotros también contamos con lo que es las ocurrencias de accidentes que generan vertimientos de estas sustancias peligrosas que, a pesar de no estar establecido en nuestra legislación nacional, están consideradas en los estándares o niveles de instituciones o organismos internacionales en forma referencial. Este criterio, a la fecha, obviamente sí es, como dice, evaluado y es debido a que es un evento súbito, ¿correcto? Y en nuestro criterio cinco, que tenemos los impactos a largo plazo en salud humana, ese criterio a la fecha MINAM viene realizando las coordinaciones con MINSA, ya que está pendiente por parte de MINSA que nos puedan precisar con las evidencias, obviamente, que ellos puedan determinar si hay daños en una duración de largo plazo. Y en el criterio seis, nosotros analizamos lo que es la ausencia de instrumentos de gestión ambiental que involucren planes de recuperación del área en materia de la declaración. Esto, por su parte, nosotros hemos estado ya analizando y por parte del administrador Petro Perú, pues ellos cuentan con los instrumentos de gestión ambiental y uno de ellos también que es parte, el plan de contingencia. Entonces, el último criterio que nosotros tenemos dentro de esta evaluación de declaratoria de emergencia ambiental, contamos con lo que es la protección de la vulnerabilidad y singularidad de los espacios naturales. Este criterio venimos trabajando también con CERNAN y CERNAN es uno de ellos que está también evaluando la afectación posible a la reserva de pacaya familia, ¿no? Entonces, como conclusión, nosotros tenemos a la fecha de hoy que dentro de estos siete criterios, uno de los criterios que se considera como DEA nada más, como ustedes han podido visualizar, es el del evento súbito. Y, asimismo, es preciso señalar que existen todavía cinco criterios que están en evaluación. Ese es por mi parte que tendría que informar en la parte técnica. Siguiente, por favor. Listo. Gracias. Y a través de la presidencia, queremos señalar que MINAN viene evaluando, considerando algunos próximos pasos en el contexto que nos ocupa. Y es una convocatoria dentro de los siguientes cinco días hábiles con las instituciones competentes a fin de evaluar, ¿no es cierto? Primero, tabular la información técnica recabada y generada, ¿no es cierto? Respecto a la condición ambiental en la zona, los temas sanitarios, el tema de gestión de desastres y otras acciones que se han venido realizando a la fecha, ¿no? Asimismo, se está considerando que en los subsiguientes 20 días, ¿no? Que no es que completemos los 20 días exactos, sino puede ser mucho antes, determinar la procedencia o no de la declaratoria de emergencia ambiental. Sintetizándolo expresado hace un momento por la ingeniería Melisa, pues existe un criterio que se ha cumplido ya de acuerdo a la norma. Existen cinco que están en evaluación. Y la procedibilidad del instrumento de gestión ambiental está condicionado, digamos, o está supeditado a la información que viene obteniendo en este momento las entidades que están vinculadas al tema, es decir, OEFA, CERNAM y otras entidades más. Dicho esto, señora presidenta, quedamos atentos a su palabra. Muy amable. Permite, señora presidenta, continuamos con la de CERNAM. Sí, está bien, adelante. Gracias, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta, congresista que nos acompaña. ¿Podemos ir a la presentación del CERNAM, por favor? Vamos a la segunda lámina. Para contextualizar qué es el CERNAM, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene como función promover y conservar la diversidad biológica al interior de las áreas protegidas. En ese contexto, estamos hablando que tenemos 76 áreas naturales protegidas en el ámbito nacional, 151 de áreas de conservación privada y 32 de áreas de conservación regional. Sigamos, por favor, la siguiente lámina. Bueno, estamos hablando de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. El derrame, si bien es cierto, no afecta al área. El derrame, más adelante lo vamos a contextualizar, se ha desarrollado en la zona de amortiguamiento. Estamos hablando de un área que se constituyó el 72, tiene alrededor de 2 millones de hectáreas, y tiene como función preservar los bosques tropicales húmedos y las comidas nativas que están en el entorno desarrollan actividades económicas sostenibles, que van de la mano con el área natural protegida. Muestro ahí el mapa del contexto del área y el puntito rojo es donde se ha desarrollado el derrame. Adelante, por favor. Queremos mostrar el derrame que se ha ocurrido en el autoducto, en el kilómetro 42 más 092. Este llegó, por algunas consecuencias que señalan de alta precipitación, llegó a la quebrada Kunínico, y luego ingresó al Marañón. Nosotros en estos momentos estamos en el punto de encuentro entre el río Marañón y la quebrada Kunínico, haciendo, digamos, teniendo presencia en el sector, estamos haciendo todo un recorrido hasta el sector Saramurillo, donde tenemos un puesto de control, son aproximadamente 50 kilómetros. Nosotros queremos contextualizar este mapa para poder mostrarles hasta dónde estamos llegando nosotros, teniendo presencia con el personal nuestro en la zona y poder evaluar la situación que se presenta. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí estamos haciendo, digamos, un acercamiento más a detalle sobre el ámbito que les comento. Esa es la quebrada Kunínico y es donde hemos identificado algunas evidencias sobre el derrame y las acciones que se viene haciendo en el sector, ¿no? Cómo recojo la contención del crudo. Sigamos adelante, por favor. Las dos acciones que se viene haciendo es la verificación en campo de la presencia del hidrocarburo a lo largo del río, en ese ámbito que les había comentado, la entrada Kunínico hasta Saramurillo, que es más o menos 50 kilómetros. No hemos evidenciado en estos momentos el ingreso de este crudo al área natura protegida, ¿no? Si bien es cierto, este, el río bordea el área protegida, pero todo, todo el crudo se ha acumulado en la margen izquierda del río. Entonces podemos, este, el personal nuestro está haciendo ese recorrido con la embarcación. Ahí estamos mostrando los mapas. La siguiente, por favor. Por eso, estas actividades se han desarrollado entre el 17, 18 y 19. Y la siguiente acción, pues me permite, es la verificación en campo sobre la probable afectación a la flora y fauna. Igualmente, este, el recorrido lo estamos haciendo en esos 50 kilómetros y no, no hay evidencias a este momento sobre la probable afectación a la flora y fauna en esos sectores. Ese recorrido igual, del 17, 18 y 19, en estos momentos el personal también está, está en la zona haciendo estas mismas actividades. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, finalizamos la presentación con la de UEFA, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas, señora viceministra, funcionarios y funcionarias. Desde la UEFA hemos venido a presentar también un reporte de las acciones que hemos desarrollado hasta el momento en atención al derrame que ha ocurrido en el kilómetro 42 más 092 del tramo 1 del oleoducto norperuano. Rápidamente, no sé si pueden poner, por favor, la presentación. Este reporte tiene como objetivo también recordar en una primera mirada las emergencias ambientales que han ocurrido en el oleoducto norperuano. Solo para repasar rápidamente, no sé si podrían decir la presentación. Sí, lo tengo acá, pero… Sí, eso lo voy a pasar, sí. Tengo un problema, sí, es también interesante. Bueno, paramos con un minuto, que vengan a escuchar qué dicen. Gracias. 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 Los tramos de derrames ocurridos producto de los cortes se han dado en el tramo número uno, ¿no? Que son veintisiete los que se han producido justamente como consecuencia de cortes. por favor. Acá ustedes pueden apreciar también una data un poco más específica por años de la número de cortes en el tramo uno. Que es lo que justo estamos mirando en este momento, hasta el momento se han producido treinta y dos derrames, veintisiete, de ellos han sido básicamente por cortes y cinco por responsabilidades de Petro Perú, ¿no? Y ahí está la data histórica por cada año. Igual esta información la vamos a dejar para que ustedes la puedan analizar y si requieren mayor detalle se les puede alcanzar porque tenemos toda esta información también debidamente documentada. Algo que sí queríamos nosotros precisar es que, si ustedes pueden apreciar en la data estadística, en el año 2020 y 2021 no se han producido derrames y justamente esto debido a que por favor, la siguiente lámina Petro Perú estableció un servicio de alerta temprana que permitió justamente a través de la contratación de una empresa comunal efectuar una vigilancia y patrullaje continuo del holoducto norperuano y esto evitó que justamente se desarrollen este tipo de actividades vandálicas que terminan en cortes y generan consecuencias de derrame en el holoducto. Entonces, esta situación nosotros la hemos advertido de acuerdo a esta data histórica y nos permite un poco también poner esto en alerta porque definitivamente hay situaciones que se pueden evitar simplemente con el establecimiento de este tipo de actividades preventivas. Esta situación también se ha informado a Ocinermin, que es también la entidad que en el marco de sus competencias viene supervisando el tema de la seguridad de las instalaciones del holoducto. Bien, pasamos rápidamente a la atención del derrame. Este derrame se ha producido en el 16 de septiembre del 2022. Nosotros hemos tomado conocimiento básicamente por la comunicación de la comunidad de Cunímico. Representantes de la comunidad se pusieron en contacto con nuestros coordinadores de la Coordinación de Gestión Socioambiental de OEFA y de manera inmediata ese mismo día a las horas de habernos enterado iniciamos nuestras actividades de supervisión porque tenemos personal en la zona y de manera inmediata se dirigieron al punto del evento. Como sabemos el evento se ha dado a la altura del kilómetro 42 más 092 del tramo 1 del holoducto norperuano cerca a los territorios de las comunidades nativas de Urarinas y Cunímico que están ubicadas en el distrito de Urarinas provincia y departamento de Loreto. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Acá hay ya un reporte un poco más detallado del día a día de cómo hemos ido atendiendo desde el día 16 de septiembre esta emergencia. El mismo 16 de septiembre a las 18.55 horas OEFA recibió el reporte preliminar de emergencia ambiental presentado por Petro Perú. En este reporte la empresa nos ha señalado que el área afectada producto de ese derrame sería de 5 hectáreas y que el volumen de hidrocarburos derramados sería de 2.500 barriles aproximadamente, ¿no? Petro Perú informó haber instalado también como consecuencia de este evento siete barreras de contención con la finalidad de contener el hidrocarburo derramado en la quebrada Cunímico y Río Marañón. Para ello, adjunta también su reporte de emergencia como ustedes pueden ver ahí en las láminas las fotos de la instalación de estas barreras de contención. Nuevamente acá quería precisar que pese a que el reporte de emergencia preliminar fue presentado a las 18.55 nosotros a estas horas ya habíamos intervenido porque nos enteramos por comunicación de las comunidades nativas de que se había producido este evento. Siguiente, por favor. Acá hay un detalle también respecto a la fecha al 16 de septiembre que fue el día en que iniciamos nuestras acciones de supervisión. Acá lo que quería informar es que esta actividad de supervisión se ha hecho en coordinación con otras entidades. Acá han intervenido Sinermín, Ana, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y también la Defensoría del Pueblo. Unos días después también hemos tomado contacto con Cernam con quien venimos coordinando de manera estrecha para poder apoyar en los monitoreos también de la margen izquierda derecha del río Marañón para poder nosotros también trasladar estos insumos a esta entidad para que también desde sus competencias puedan verificar el estado de la afectación de flora y fauna como corresponde. Nosotros ya hemos tomado muestreos a lo largo justamente del recorrido que hemos venido haciendo. Siguiente, por favor. Y producto de esto ya vamos a analizar el grado de afectación que se ha dado como consecuencia de este derrame. También queríamos precisarles que el día 17 de septiembre el equipo de EFAS se ha reunido ya con pobladores de la comunidad de Cuninico en donde se ha informado sobre las acciones que nosotros venimos desarrollando en campo y también se han recogido a la vez las demandas de la población principalmente sobre abastecimiento de agua. El equipo de supervisión ha verificado la afluencia de la quebrada Cuninico hacia el río Marañón asimismo la acción de supervisión este día consistió básicamente en el apoyo de los monitores de la comunidad de Cuninico quienes nos han guiado para poder establecer las rutas que nosotros hemos seguido para poder monitorear las zonas afectadas. Siguiente, por favor. El día 18 de septiembre el equipo de supervisor de OEFA conjuntamente con equipo de ALA y Ocinermin y la defensoría del pueblo partieron desde la localidad de Maipuco con destino a la comunidad de Cuninico llegando al lugar a las 8 y 30 de la mañana aproximadamente. Y básicamente esto ha sido para que se pongan en contacto con las autoridades e inmediatamente después de esto partieron al punto del derrame siguiendo el cauce de la quebrada Cuninico aguas arriba. El desplazamiento por la quebrada Cuninico permitirá evaluar la afectación en todo el trayecto hasta llegar al punto del derrame ubicado justamente en el kilómetro 42 del tramo 1. Siguiente, por favor. Acá ustedes pueden apreciar en este mapa que según lo ha verificado en campo en el punto del derrame se advirtió que el ducto tenía instalada una grapa que ya ha sido de alguna manera ha permitido que se controle la fuga. Sin embargo, acá sí nosotros queremos precisar que si bien es cierto de acuerdo al acta policial se ha podido constatar que Petro Perú ya ha instalado la grapa pero para efectos nosotros de determinar las causas nosotros tenemos que verificar que efectivamente levantada la grapa se ha generado esta constatación de que realmente ahí ha habido un corte que es lo que se ha señalado en la constatación policial. Eso es lo que todavía nosotros tenemos que verificar para tener la evidencia y señalar la verdadera causa del derrame. Ahora bien, según lo verificado en campo también quería precisarles que se habría afectado un total de 848.400 metros cuadrados de cuerpo de agua aproximadamente que incluyen 33.600 metros cuadrados del canal de flotación 600 metros cuadrados en una quebrada sin nombre 154.200 metros cuadrados de la quebrada Cuninico y 660.000 metros cuadrados de la margen izquierda del río Marañón. Ojo que estos son datos que hemos obtenido hasta la fecha. Esta data puede variar conforme nosotros sigamos desarrollando nuestras actividades de supervisión. Siguiente, por favor. Asimismo, también, como ya les había manifestado anteriormente, nosotros hemos tomado muestras de agua superficial en el canal de flotación, aguas arriba y aguas abajo del punto del derrame, asimismo, agua superficial de la quebrada Cuninico y agua superficial en el río Marañón. Como pueden apreciar en las fotos, ahí están las evidencias de las actividades de monitoreo que hemos realizado. Siguiente, por favor. José Luis, también a solicitud del día 19 de septiembre, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Nauta, hemos realizado una segunda reunión con pobladores de la comunidad de Cuninico a fin de informar sobre los avances de los trabajos realizados. En esta reunión también participaron los representantes de Ocinermín, Defensoría del Pueblo de Iquitos, la Marina de Guerra, Petro Perú y otras comunidades nativas como Santa Rosa, San Antonio y Urarinas. Por otro lado, se ha verificado el estado del río Marañón hasta aguas arriba de la comunidad nativa de San Pedro, verificándose que se inició la recuperación de la vegetación impregnada con hidrocarburos en la margen izquierda del río Marañón. Siguiente, por favor. El día 20 de septiembre se recorrió también el río Marañón desde la localidad de Maipuco pasando por las San Pedro, Centro Poblado de Saramuro, Comunidad de Saromurillo, Alfonso Ugarte, Buenos Aires, Hualpa, Isla Victoria, San Gabriel, Concordia, Rocafuerte, San Roque, 7 de Junio, Santa Rosa de Lagarto y San José de Parinario. Durante este recorrido no se ha observado presencia de trazas de hidrocarburos, pero es una observación visual que va a ser obviamente cotejada también con el monitoreo y las muestras de agua que nosotros venimos tomando para poder finalmente determinar si efectivamente existe afectación. Siguiente, por favor. Acá un resumen nada más de todo lo que nosotros vamos a realizar en el marco del artículo 66 del reglamento de protección ambiental de las actividades de hidrocarburos. Nosotros verificamos el control de la fuente, aseguramos el área de la contención, la recuperación superficial y disposición final del contaminante, la gestión de los residuos sólidos, entre otras acciones que para determinar si efectivamente Petro Perú ha cumplido cabalmente con las acciones de primera respuesta y con las obligaciones que están contenidas en su plan de contingencia. Gracias. Próximas acciones. Siguiente, por favor. El OEFA va a continuar efectuando acciones de supervisión en campo. Seguimos en la zona con nuestro equipo de supervisión. Continuaremos desarrollando también las actividades de muestreo de los componentes ambientales, agua, sedimento, recursos hidrobiológicos. Asimismo, seguiremos verificando en el marco de nuestras acciones de supervisión el estado situacional de las zonas afectadas. Asimismo, estamos justo en las próximas horas a punto de dictar las medidas administrativas preventivas, básicamente para reforzar las acciones de primera respuesta de Petro Perú. Asimismo, vamos a seguir realizando coordinaciones con otras entidades como por ejemplo con Ocinermi para identificar la causa del derrame. básicamente por el tema del retiro cuando la grapa sea retirada, como les había mencionado, mientras que no veamos con el retiro de la grapa que la causa ha sido un corte, nosotros no podemos reafirmar esa situación. Finalmente, vamos a continuar coordinando con Cernán para la toma de las muestras de agua superficial en la margen derecha de Río Marañón que colinda con la reserva natural de Pacaya y Samiria. Eso es todo lo que podemos informar hasta el momento, pero nada más quería dejarles como mensaje que nosotros seguimos en la zona y continuamos con nuestras acciones de supervisión y seguiremos informando conforme también tengamos más información. Muchísimas gracias. Presidenta, esta es nuestra presentación. Muchas gracias. Disculpe el tiempo. Sí, muy bien. Gracias por la información y abrimos una ronda de intervención. Queridos colegas congresistas, pueden intervenir por favor. Adelante, colega Carol Paredes. Gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a todos los colegas que pertenecen a esta comisión y también a los funcionarios de Minan. He estado escuchando atentamente la primera y la segunda y hasta la tercera intervención de los señores funcionarios de Minan. Yo quisiera preguntar a la primera intervención en cuánto tiempo se dará la declaratoria ambiental porque he escuchado como seis, siete pasos que se han venido, que se van a desarrollar y uno de ellos prácticamente se ha aplicado de acuerdo a la norma, pero sí nos gustaría saber cuánto tiempo más se van a tomar porque nosotros creemos que eso es una emergencia y una emergencia es trabajar con acciones totalmente inmediatas. y luego a partir de esa emergencia qué acciones concretas se van a desarrollar a partir de respecto a la segunda intervención y también lo que he escuchado es que se vienen desarrollando coordinaciones y evaluaciones hasta el momento. Entonces respecto al CERNAN considero también cuáles van a ser esas acciones que se van a articular a nivel interno a nivel CERNAN a nivel de la primera intervención que no recuerdo exactamente y también la OEFA y la última pregunta que le quería hacer a la OEFA es se percibe de acuerdo a la información que la mayor parte de estos problemas se dan a través de los cortes intencionales quisiera saber cómo se ha venido actuando respecto a esos cortes intencionales o sea si hay responsables no hay responsables y es que hay responsables que se ha hecho frente a esos responsables cuáles son las acciones incluso también para no tener esos problemas que se está generando como parte de los cortes intencionales entonces yo creo que eso sería y también si hay antecedentes como para que las personas reaccionen y digan no podemos seguir haciendo estos cortes intencionales porque estamos perjudicando no a una persona sino a muchas comunidades y en general a la fauna y flora que son parte de este sector muchísimas gracias eso sería esta señora presidenta si si algún congresista pudiera preguntar por favor señor secretario técnico presidenta ningún congresista estaba pidiendo la palabra acaso le damos la palabra a a los funcionarios para que puedan responder muchas gracias señora presidenta por intermedio las preguntas de la congresista en principio quería aclarar creo que hay necesidad de una aclaración respecto a una declaratoria de emergencia ambiental una declaratoria de emergencia ambiental cuando la población lo escucha normalmente piensa que van a invertirse o se van a activar recursos y financiamiento para la atención de la emergencia y ese no es el fundamento establecido en la norma como lo hemos escuchado en una declaratoria de emergencia ambiental esto activa a una serie de 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 trabajos sinérgicos con las instituciones relacionadas con la temática para elaborar un plan de acción y tiene un tiempo de respuesta lo que sí nos preocupa es que esta acción inmediata si se enmarca en el tema de gestión de riesgos la respuesta inmediata atender a las personas que han sufrido los daños o el impacto de un evento ambiental sea atendido que son digamos aspectos diferentes hay el sistema nacional de gestión ambiental y el sistema nacional de gestión de riesgos sin embargo esto frente a la respuesta voy a pasar la palabra creo que en la presentación lo ha mencionado tenemos nos hemos establecido tiempos para que podamos definir si se declara o no la se activa o no la declaración de emergencia ambiental frente a este caso por favor este Oscar gracias señora viceministra con la venia de la señora presidenta de la comisión efectivamente nos hemos puesto unos plazos como sector ambiente a efectos de poder determinar si es que es procedente la declaratoria de emergencia ambiental y no es digamos por un exceso de consumir el tiempo en argumentos técnicos prescindiendo de la urgencia de la intervención que de hecho tiene que tener un fundamento como señalamos en la intervención existe todo un sustento legal para poder aplicar un instrumento como este que es un instrumento contingente excepcional y que no pretende resolver todo el tema ambiental o sanitario o social que pueda configurarse o que ya ha venido configurándose sino que quiere enfocarse de manera muy concreta ¿no es cierto? a partir de unos criterios que hemos expuesto a fin de darle un primero una acción de respuesta sobre digamos evidencias ambientales de afectación a la calidad ambiental y segundo proceder a una recuperación de esta área geográfica concreta la norma señala que la declaratoria de emergencia ambiental está acotada un tiempo no puede ser los 90 días ¿cierto? además uno de los criterios es que no existan instrumentos de gestión ambiental y en este caso como se ha escuchado la empresa que administra el oleoducto tiene no solamente uno sino otros instrumentos de gestión ambiental que contienen compromisos planes de contingencia planes de manejo planes de recuperación de manera que un paso como este que es importante por lo expeditivo que tiene que ser y coordinado además porque hay un sinnúmero de entidades que no necesariamente forman parte del sector ambiente por ejemplo la autoridad nacional del agua que también tiene que cursar algún tipo de información aquí pues exige un nivel de coordinación muy grande de hecho cuando se declara la emergencia ambiental señora presidenta y representantes esta resolución de declaratoria va a ir acompañada de un plan de acción inmediato y de corto plazo este plan contiene una relación de intervenciones en la zona a efectos de efectuar las acciones de primera respuesta y la recuperación también por cierto que también la remediación ambiental de ese espacio afectado y para ello como señalamos en la exposición en la penúltima filmina si lo pueden proyectar en este momento se ha previsto una convocatoria de todas las entidades vinculadas al proceso de DEA de declaratoria de emergencia ambiental a fin de solicitar información revisarla de manera conjunta de manera colegiada a efectos de poder tomar la decisión más fundamentada y la más eficaz en tres temas que podrían tener que tienen de hecho una vinculación en la zona pero que tiene un manejo de gestión diferenciado porque es la gestión ambiental la gestión del riesgo de desastres y por otro lado la gestión sanitaria y en ese sentido Minam a través de como lo ha señalado la señora viceministra ha señalado un plazo de cinco días que ya se están contabilizando en este momento a efectos de tabular toda esa información que como bien ha apuntado EFA también hace un momento de su intervención y Cernam viene siendo materia de un acopio permanente en la zona y luego de ese manejo de información técnica muy puntual que nos permita cumplir con la norma y sobre todo satisfacer la exigencia de la situación que de hecho es preocupante en términos ambientales sanitarios y de desastre pues Minam el sector ambiente ha señalado un plazo de hasta 20 días no porque consumamos los 20 días de suyo sino porque es el plazo necesario para elaborar señora presidenta un plan por lo que se declara la emergencia ambiental en caso de que esto ocurra tenemos que tener un nivel de intervención y un señalamiento de cuál va a ser el cronograma de acciones del Estado y por cierto también de la empresa que gestiona el oleoducto para atender todo el tema de manera integral lo ambiental lo social lo sanitario de manera que yo quería o me gustaría recalcar este punto porque no es un tiempo que se está consumiendo efectos de poder digamos cumplir o ser excesivamente legalistas por el contrario queremos tener todo un enfoque integral pero dar pasos seguros dar pasos seguros respecto a otros instrumentos que se están manejando ahí en la zona gracias sabemos que que hace poco ha habido también el derrame en 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 el litoral en el mar en ventanilla el cual hasta el momento no tenemos esa sanción a esta empresa también hemos tenido el 2014 en nuestra Amazonía y hoy también de nuevo en la Amazonía por lo tanto son varios los casos de este tipo de derrame que se está dando ¿cuál es el las acciones preventivas que están tomando desde el Ministerio del Medio Ambiente? señora presidenta sí permítanme responder primero a la la pregunta de la congresista que quedó en pendiente sí muchas gracias sí efectivamente como habíamos informado en la parte inicial de nuestra presentación en el tramo 1 sobre todo tenemos mayor incidencia de derrames ocurridos por cortes intencionales y en estos casos nosotros actuamos de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente porque la responsabilidad frente a este tipo de derrames ocasionados por cortes tiene una doble atención en primer lugar la Fiscalía establece una investigación para verificar quiénes son los responsables de esos cortes hay una responsabilidad penal que se tiene que determinar eso si bien es cierto nosotros colaboramos con las autoridades brindando la información técnica que se requiere me refiero a la Fiscalía particularmente pero esa responsabilidad es de tipo penal nosotros por nuestro lado también determinamos responsabilidades en el plano administrativo pero al titular de la operación que está a cargo de la contención del derrame porque si bien es cierto la causa puede atribuirse a diversos factores puede ser inclusive por corte de terceros sin embargo hay una obligación de acuerdo al plan de contingencia de la empresa de contener el derrame de acuerdo a las actividades de primera respuesta que se tienen que ejecutar de manera inmediata si nosotros verificamos al margen de la causa que la empresa no ha realizado me refiero a Petro Perú no ha realizado estas acciones de primera respuesta de manera efectiva de acuerdo a su instrumento de gestión ambiental pues en ese caso nosotros determinamos responsabilidad en el plano administrativo pero va por ese lado la responsabilidad lo otro que también preguntó es respecto a qué acciones se pueden gestionar para evitar que se sigan produciendo este tipo de eventos como habíamos manifestado nosotros hemos advertido que en su momento en el año 2020 y 2021 de manera efectiva se establecieron algunos servicios de alerta temprana que fueron muy efectivos en el sentido de que se establecieron patrullajes y vigilancia continua por las propias empresas comunales en apoyo a Petro Perú y esto hizo de que en esos años no se produjera ningún derrame ocasionado por cortes entonces siendo que esto es un tema efectivo y sencillo de resolver en julio de este año nosotros nos reunimos con Petro Perú y le solicitamos que active nuevamente este servicio de alerta temprana para justamente que la empresa contrata nuevamente estas empresas comunales y se pueda de alguna manera efectuar y se pueda retomar esa vigilancia y patrullaje en continuo al oleoducto norperguano sobre todo en el tramo uno donde se ha producido la mayoría de los derrames por corte sin perjuicio de ello también es importante trasladar esta información y lo hemos hecho en su momento también al Ministerio del Interior porque más allá de digamos del propio servicio de alerta temprana que pueda estar gestionando Petro Perú se requiere apoyo a esta empresa en el sentido de que el Estado tiene que brindarle mayor seguridad porque este tema los actos vandálicos son continuos y generan consecuencias terribles como los derrames como los que estamos viendo más allá de ser un tema ambiental es un tema de seguridad gracias si me permite señora viceministra y señora presidenta de la comisión habría que señalar que la gestión ambiental esencialmente es preventiva por una cuestión de eficiencia y de costos es decir anticiparse a un evento ambientalmente dañoso y en tal sentido como ha señalado EF hace un momento han sido reiteradas las afectaciones o las roturas de las tuberías en tal sentido quería llamar la atención de la presidencia de la comisión y los aquí presentes respecto a la existencia del sistema jurídico peruano ¿cierto? de el decreto supremo 106-2017 de la presidencia del consejo de ministros que es el reglamento para la identificación evaluación y gestión de riesgos de los activos críticos nacionales es decir aquella infraestructura estratégica que debe ser protegida y debe ser abastecida con seguridad por las fuerzas armadas y fuerzas policiales y puntualmente existe un señalamiento en el sentido de que deben ser resguardadas infraestructuras como esta aeropuertos represas y por ejemplo un oleoducto también la experiencia señalada hace un momento por la presidencia de OEFA es cierta ha habido una organización comunal empresarial que ha provisto ese servicio de vigilancia que fue muy eficaz ¿no es cierto? y de esta manera se anticiparon se previeron posibles afectaciones por roturas intencionales o no de manera que pongo a consideración de la comisión en este aspecto que coadyuva bastante en la gestión ambiental es importante también tener una visión preventiva más que solucionar un hecho consumado que de hecho exige preocupación y movilización de recursos y los instrumentos que hemos venido a comentar hoy día es importante también tener esta visión y esta perspectiva sobre un evento que es reiterado y de afectaciones muchísimas gracias agradecemos a la viceministra de gestión ambiental elisabeth silvestre espinoza y a la a la misma forma los funcionarios de la uefa cernap en el cual su participación ha sido necesaria el día de hoy y seguramente estaremos convocándole también para otra oportunidad muchísimas gracias le invitamos a retirarse de la sala de la sesión en el momento que ustedes lo considere bueno muchas gracias presidenta había una pregunta pendiente de respuesta bueno podríamos por favor si queríamos precisar en el caso de rep sol la también la emergencia producida por el derrame en el mar de ventanilla presidenta que nosotros desde oefa ya tenemos resultados hace poco también hemos comunicado esto a la ciudadanía hay un todo un proceso de supervisión ambiental que continúa todavía y producto de ello nosotros ya tenemos resultados de la verificación inclusive del estado situacional de los sitios hemos identificado 97 sitios alrededor de los 11.069 hectáreas que han sido afectadas por el derrame del petróleo y en paralelo nosotros hemos iniciado los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes uno de ellos incluso ya culminó con una sanción de más 5 millones de soles que ha sido apelada por la empresa actualmente esa apelación está en trámite así mismo como producto de la verificación de las medidas administrativas que hemos impuesto hemos verificado que en 7 de los casos la empresa no cumplió con estas medidas y hemos dictado multas coercitivas que ascienden a más de 2 millones 800 mil soles entonces si hay resultados respecto de esto y producto justamente de estos últimos resultados nosotros vamos a informar a la comisión de manera documentada estos últimos resultados presidenta si me permite para cerrar esto quería un comentario respecto a disculpa señora viceministra lo voy a interrumpir donde que acabamos de recibir un lamentable también mencionar que ha ocurrido otro derrame nos acaban de indicar que desde la IDC nos informan que acaba de suceder otro derrame en Datem del Marañón de la región Loreto kilómetro 167 afectando a nuestros hermanos de la nación Chapra si justo estamos acá con la directora de evaluación de supervisión ambiental en Energíminas y vamos a dar cuenta de la atención también de ese derrame y vamos a comunicar a la ciudadanía el inicio de nuestras actividades de supervisión ambiental porque tenemos personal en la zona que se va a dirigir al lugar del evento para poder determinar las causas y también el grado de afectación Presidenta si me permite un minuto respecto justo a lo que usted acaba de mencionar y a los eventos que han ocurrido sobre el derrame quería mencionarles que en temas ambientales el factor y la palabra prevención es importante y esto considera tres aspectos importantes uno es el marco normativo el otro aspecto es el conocimiento científico que involucra tecnología y el tercer aspecto es fundamental es el aspecto social en ese sentido nosotros actualmente bajo el marco normativo que nos regimos tenemos siempre conocimiento de los eventos y desastres ambientales pensando solamente en el impacto de la parte social nos falta elaborar el aspecto del conocimiento y tecnología para implementar adecuadamente los sistemas de alerta temprana que son aquellos que implementados te dan información preventiva para actuar antes de la ocurrencia de un evento de desastre ambiental que puede ser catalogado esto de carácter tecnológico de carácter antrópico de carácter natural como bien creo que estamos acostumbrados a los desastres hidroclimatológicos por ejemplo sin embargo paralelo a esto debemos considerar el aspecto normativo en el Perú nosotros tenemos dos grandes sistemas que es el sistema nacional de gestión ambiental del cual nosotros hemos enterrector y tenemos el sistema nacional de gestión de riesgos ambos sistemas tienen que conversar y eso es lo que nosotros estamos ahora trabajando a raíz de los eventos que usted ha mencionado bien como el caso de Repsol estamos trabajando en actualizar ese marco normativo que permita la sinergia entre estos componentes que he mencionado del sistema de alerta temprana con fines de prevención y sobre todo con fines de respuesta para que los impactos en la parte social que es la más afectada y la más evidente que nosotros normalmente es la que vemos pues sean menos notorios y sobre todo sean de menor impacto a la población este es un sistema un marco normativo que tenemos como vacío y que probablemente sea punto de conjunción también y trabajo conjunto para que esta sinergia sea pues plasmada en la respuesta frente a estos eventos de desastres ambientales en general que nos llama a conversar a la mesa muchas gracias muchísimas gracias por por su participación como último punto tenemos la agenda se tiene la sustentación del proyecto de ley 1970 del 2021 por el que se propone la ley que promueve el reconocimiento como ecosistema de los humedales de chanchao ubicado en el departamento de la libertad a cargo del congresista víctor flores ruiz autor de la iniciativa gracias por su presencia colega congresista tiene la palabra muchísimas gracias señora presidente María Elizabeth Taipe Coronado para mí es un placer estar aquí en esta comisión tan importante del congreso de la república y a ustedes señores congresistas integrantes de esta comisión de pueblos andinos amazónicos ambiente y ecología realmente es un honor presentar este proyecto de ley y empezamos ley que promueve el reconocimiento como ecosistema frágil de los humedales de chanchán ubicado en el departamento de la libertad siguiente por favor la ubicación de los humedales de chanchán estos se encuentran ubicados al suroeste de la zona intangible de chanchán en el departamento de la libertad o la región de la libertad estos importantes balsares o humedales o también se pueden denominar humedales de huanchaco pantanos de huanchaco o balsares de huanchaco son sinónimos en este caso fueron explotados desde las épocas prehispánicas hasta la actualidad y sirven algunos pobladores lugareños como fuente de materia prima para la elaboración de balsas o caballitos de totora y la manufacturación de diversos enseres de uso doméstico no nos olvidemos que esto es parte de la pesca ancestral importancia de los humedales de chanchán muy amable el valor ecológico se constituye en un importante hábitat para una gran variedad de especies sin ninguna duda flora fauna aves insectos y gran cantidad de flora valor histórico y cultural el valor histórico y cultural de los humedales de chanchán se centra en la trascendencia del milenario uso que viene desde la mochica desde la cultura moche mochica y en este caso chimú el valor socioeconómico de los humedales proporcionan el totoral el cual constituye un importante recurso no solo para los pescadores ancestrales sino también para los pescadores artesanales en el valor científico que esto nos da este está ligado al potencial de la totora los humedales son reserva ecológica de varias especies insectos sabres migratorias y otras especies vegetales siguiente por favor problemática de los humedales de chanchán esta es una de las causas por las cuales hemos tomado en cuenta esta importante problemática de la zona del litoral liberteño porque justamente con linda el los restos arqueológicos de chanchán con linda con primero que nada con la parte urbana y segundo con el con el área de costa marítima entonces en esta zona se acumulan toneladas de desmonte como vemos en la fotografía toneladas de desmonte y basura que lógicamente amenaza constantemente a los humedales no nos olvidemos también que Trujillo no tiene un un lugar por ejemplo para que sea una escombrera municipal por lo tanto las construcciones de Trujillo que es una urbe muy muy grande y en crecimiento económico importantísimo de la zona del norte del país la recolección de escombros es no menos de unas mil toneladas al día entonces eso eso es impacta definitivamente en esta zona por otro lado también la defensoría del pueblo de la libertad ya vio este este problema como algo que tiene que tomarse en cuenta la sociedad peruana de derecho ambiental también y no nos olvidemos que esto inclusive está en el anterior por favor esto inclusive podría podría ser motivo para que le quiten a chanchán el hecho de ser patrimonio de la humanidad problemática de los humedales de chanchán ahora si la que sigue por favor yo le indico la problemática de los humedales de chanchán surge como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola el crecimiento urbano desordenado el uso indiscriminado del agua y su contaminación la disposición adecuada de los residuos sólidos municipales y de construcción causantes estos últimos de la contaminación de degradación y pérdida de los mencionados ecosistemas es necesario formular un proyecto de ley que permita superar justamente y recuperar los humedales conservar la biodiversidad rescatar técnicas agrícolas y de pesca ancestral además de brindar un potencial turístico atractivo para los visitantes del complejo arqueológico de chanchán la que sigue la oficina de defensoría del pueblo de la libertad institución que se ha pronunciado instando a las municipalidades distritales responsables como la municipalidad de huanchaco y de víctor largo para que estas atiendan con urgencia esta problemática que afecta a los humedales que se encuentran próximos al complejo arqueológico de chanchán hay una similitud entre estos humedales y también los pantanos de villa que están ubicados acá en lima entonces en ese mismo marco me parece a mí que tenemos que tener en cuenta los humedales de chanchán es un problema latente la presencia de residuos de construcción que se acumulan en los bordes del complejo como botadero de escombras esta situación se ve empeorada por la ocupación de lugareños que se apropian de dichos espacios de manera informal haciendo caso omiso a la condición de patrimonio mundial de la humanidad desconociendo su carácter de intangible la que sigue por favor en las funciones o dentro de las funciones más importantes de los humedales tenemos por ejemplo el almacenamiento de agua la estabilización de costas y control de la erosión la protección de los acuíferos ser el sustrato natural del totoral que es justamente el insumo para la fabricación de los caballitos de totora la depuración de las aguas retención de nutrientes sedimentos y contaminantes sobre todo los nutrientes que son el alimento de las aves migratorias y otras especies estabilización de las condiciones climáticas la que sigue por favor qué hacer para conservar los humedales sin ninguna duda hay muchas cosas que podemos hacer la que sigue implementar por ejemplo un programa de recuperación de los suelos contaminados a fin de restablecer las condiciones naturales del ecosistema impactado aprovechar de manera sostenible su recurso natural justamente de eso se trata de conservar mantener y propiciar que las dotoras no sean eliminadas la que sigue qué hacer para conservar los humedales también no quemar las plantas no quemar la vegetación evitar arrojar no solamente la basura sino también los restos de escombros la que sigue la propuesta legislativa que nosotros tenemos contiene un artículo único es el siguiente promoción de los humedales de chanchán como ecosistema frágil promuevas la declaratoria como ecosistema frágil a los humedales de chanchán ubicados en la provincia de trujillo departamento de la libertad para asegurar el desarrollo sostenible de los humedales que garanticen su conservación recuperación y revalorización turística efecto y alcance normativo de la propuesta el efecto del presente proyecto de ley sobre este tema que nos convoca hoy en día es tan importante que realmente nosotros instamos a todos los congresistas miembros de esta comisión que sea debatido y sea dictaminado el que sigue por favor los actores involucrados en este proyecto de ley son la municipalidad distrital de huanchaco junto a la de trujillo también el estado peruano los pobladores y también los habitantes de trujillo o la colectividad trujillana que lógicamente a veces contribuye a que se acumule los escombros alrededor y también el hecho de hacer una agricultura informal en la cercanía del complejo arqueológico de chanchán la unidad ejecutora 006 el proyecto especial complejo arqueológico chanchán la que sigue por favor incidencia ambiental genera un impacto de carácter positivo todo esto todo lo relacionado en este proyecto de ley pues a partir de la declaratoria de ecosistema frágil repito ecosistema frágil le será aplicada normas de seguridad normas que asegurarán conservar la biodiversidad y los recursos hídricos debido a su vulnerabilidad se contará con mayores herramientas legales para la prevención de actos ilegales e informales como invasiones tráfico de terreno y contaminación no olvidemos la que sigue por favor no olvidemos de que estos humedales de chanchán están dado el crecimiento urbano de la ciudad y la potencialidad económica genera que genera la economía trujillana y liberteña hace que prácticamente hayan quedado en el corazón de la ciudad muchísimas gracias señores congresistas espero que sea dictaminado y que siga el trámite que corresponde muy amable muchas gracias señora presidenta por su intermedio gracias gracias a usted colega señores congresistas el proyecto de ley 1970 2021 de autoría del congresista Víctor Seferino Flores Ruiz presente en esta sesión quien ha solicitado hacer el sustento correspondiente propone en su fórmula legal promover el reconocimiento como ecosistema frágil a los humedales de chanchán ubicado en el departamento de la libertad con el objetivo de asegurar la gestión sostenible recuperación y puesta en valor del patrimonio forestal y de fauna silvestre la institución encargada de esta autorización es el servicio nacional forestal de fauna silvestre del ministerio de agricultura y riego se sabe que hace tiempo los expertos han mostrado su preocupación por el estado de estos humedales incluso el 2021 advirtieron que los humedales están en peligro de desaparecer entre las causas establecidas para este riesgo en el crecimiento urbano que es el factor que más daño ha causado a estos ecosistemas por esta razón y teniendo en consideración que somos la comisión de ambiente y ecología también he considerado importante programar el sustento del proyecto de ley que es del colega Víctor Flores agradecemos al congresista Víctor Flores por su presentación si algún congresista tuviera alguna pregunta bueno agradecemos al congresista Víctor Flores por su presentación el cual servirá para el momento de la dictaminación del proyecto de ley de su autoría muchísimas gracias por lo tanto colegas congresistas esta sesión se levanta siendo las seis y cincuenta minutos muchísimas gracias se levanta la sesión gracias gracias a la sesión Gracias por ver el video.